Frente a las versiones que indicaban una posible renuncia de Matías Almeida ante un resultado negativo en el partido contra Racing, el presidente de River Plate, Daniel Alberto Pasarela, brindó una conferencia de prensa para pedirle a los hinchas más oportunidades para el director técnico y negó haber mantenido conversaciones con potenciales reemplazantes. Le quiero hablar a la memoria, a la nobleza del hincha riverplatense. Siento que, como todos los dirigentes que me acompañan, que Almeida merece más oportunidades porque se las ganó. Y no nos olvidemos que Almeida tomó la conducción del equipo en un momento muy difícil. Muy, pero muy difícil. Muchos de ustedes mismos dijeron que es un fierro caliente que agarra Almeida. Y sí, fue verdad, así fue. Fue muy trabajoso volver a Primera División juntos, siempre apoyándolo y viviendo momentos muy buenos y momentos no tan buenos. Las mentiras realmente me sublevan porque escuchar decir que yo me he sentado a hablar con un montón de técnicos. hablo de la Volpe, hablo de la Silva, hablo de Ramón Díaz, hablo de Troglio, hablo de otros tantos, algunos los tengo por aquí, Labruna, Carrasco. Yo no soy así y los que me conocen saben que digo la verdad. Nunca me senté a hablar con el técnico que estaba por llegar a River sin antes terminarla con el que estaba en ese momento. Políticamente hoy, para mí, sería muy fácil desembarazarme de la situación y por ahí buscar algún técnico que la gente pide. y yo creo que primero debo no solamente apoyar al técnico que tengo trabajando, sino simplemente saben que quiero sentirme persona. y nunca voy a hacer eso. Entonces, cuando veo todas esas mentiras que dicen, me sublevan y me pongo mal. Yo creo que Matías Almeida merece todo esto y como ustedes saben, el fútbol es muy dinámico, muy cambiante y pienso que ustedes entienden las distintas situaciones.